En esta sección llamada Materia y Energía, revisaremos principalmente el mundo de la química, entendiéndose por química como la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia y sus interacciones con otras formas de energía, además de las leyes que rigen estos cambios. La materia se compone de elementos químicos en forma pura y de combinaciones denominadas compuestos. Se sabe que alrededor de 25 de los 92 elementos naturales son esenciales para la vida. La propiedad de un elemento depende de la estructura de sus átomos. La formación y la función de las moléculas dependen de los enlaces químicos entre los átomos. La química tiene íntima relación con la física, ya que la física estudia todas las leyes que rigen el universo a nivel macroscópico y nivel microscópico, lo hace la química. Gracias a esta relación, el ser humano ha hecho innumerables descubrimientos, desde el fuego y su importancia en la evolución humana hasta la ingeniería genética. Otra creación con la que el hombre avanzó en su desarrollo fue la pólvora en el siglo IX, elaborada por los chinos, cuyos principales compuestos son 75% de nitrato de potasio, 15% de carbón y 10% de azufre. En fin, la física y la química han permitido el desarrollo de la humanidad, creando máquinas y aparatos que han mejorado la calidad de vida y han reducido el esfuerzo físico del hombre. El presente módulo está enfocado en realizar una vista panorámica de los aspectos básicos más relevantes de la materia y energía. Se ha dividido en cinco subtemas para que el análisis sea concreto. Estos temas son Propiedades físicas Propiedades de la materia La materia en la Tierra y el Universo Tipos de fuerza y sus efectos Energía térmica Energía eléctrica Propiedades físicas de la materia Materia en la Tierra y el Universo El átomo Tipos de fuerza y sus efectos Se recurre a las leyes de Newton A la ley de la inercia Ley de la dinámica Y la ley de la acción y reacción Energía térmica Se resalta la máquina de vapor Y los principios de la termodinámica Con sus cuatro leyes Energía eléctrica y magnetismo Y cómo se relacionan entre sí Para comprobar tu aprendizaje Responde a la prueba final de la sección Que corresponde a la evaluación Y cumple con la fase del proyecto integrador Que corresponde a esta sección Como el trabajo para evaluación por pares Bienvenidos